¡Bongiorno! ¡Bongiorno! Escríbeme, escríbeme, escríbeme pronto Y yo soy muy paciente, pero no soy tonto ¡Ah! Escríbeme, escríbeme, escríbeme pronto Y yo soy muy paciente, pero no soy tonto ¡Ah! Escríbeme, escríbeme, escríbeme pronto Y yo soy muy paciente, pero no soy tonto ¡Oh! ¡Dance! ¡Oh, dance! ¡Oh, dance! ¡Oh, dance! ¡Oh, dance! ¡Oh, dance! ¡And everybody scream! ¡Oh! ¡Oh, dance! 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 ¡Suscríbete al canal!